¿Qué pasó? ¿Está ahogando? Un poquito, un poquito. ¿Tediotos? ¡Señor soltero! Cada quien lucha, cada quien su camino, y si tú estás creando a veces, si tú creaste cosas así, pues ahora te aguantas. Parece que estaba hallando el micrófono. ¿Qué está pasando? Pues estás diciendo la música, estás diciendo que lo que estás cantando, ¿verdad? Todos merecemos oportunidades siempre nuevas. Oiga, pues dígaselo de frente, aquí está. No, bueno, pues si quieren ganar rating con Jesús Soltero, pues adelante con esta bola de chismes. Si quieren sacar chismes y eso. No, no, no sé yo. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos. ¡Los hacen chismes! ¡Lázaro! ¡Lázaro y Globino! Chavo, no, no lo puedo creer. ¡Qué gusto verte, Lázaro! Esto tiene un valor increíble, compadrito. ¡Va! ¿Dónde está esta ganchita? ¡Déjala en la boca! ¡Déjala en la boca! ¡Déjala en la boca! ¡Qué nervio! ¡Y el ganador es indiscutiblemente! ¡Lázaro Salazar! ¡Sí, soy pobre, pero no cochino! ¡No traigo el pelo de última moda! ¡Pero no traigo peinadito y limpiecito! ¡Qué padre! ¡Evení! ¡Sí, padrísimo! Y salió muy molesto el señor Caso Soltero por lo que vi ahí en las imágenes. ¿Por qué? Porque acercan a Sandy Talk, que es su exnuera, y posteriormente entra el hijo de Sandy Talk y le dicen, dale beso a abuelito. No, la verdad fue una situación bastante incómoda, imprudente a lo mejor un poquito, pero pues bueno, Sandy Talk nunca perdió la sonrisa, siempre muy profesional, y el señor Soltero también haciendo su papel en el de jurado. ¿Habría que ver qué opina el señor Soltero después de todo eso, Miguelito? ¡Vaya bueno! ¡Te encargo, por favor! Sí, Miguel, se encarga con que... Oigan, y Lázaro y Globito me encantaron, el reencuentro, padrísimo, y fueron los ganadores, además, de premios Fama. Exactamente, la próxima edición, vamos a ver de qué se trata.